qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y eso es bioshock remastered vamos a ver lo que nos depara detrás del pasillito del último vídeo y como ya dije en el vídeo anterior voy a procurar subir vídeos no tan o sea no casi el rapa no a diario vale porque para mí por tiempo no es factible pero si unos cuantos vídeos a la semana vale de todos modos estoy ordenando cosas del trabajo con con mi tiempo personal vale para dedicar más tiempo a esto que es lo que me gusta vale que no se puede no se puede trabajar tanto acá vamos a ver me preocupa la munición vale porque ese es el sonido de una ballena no en coño están aquí es grande y la y la liter sister ahí porque de una persona bella y una persona fea sale un normalito como todos estos son como normalitos que se han ido estoy escuchando cosas muy raras aquí ya yo voy a seguir a mi puñetera bola aquí se ve mucho enemigo a estéticos estíbulo de cirugía vale la estética es una no es una moral imperativa creo que es no por qué tenemos dos ojos lo exige alguna ley yo tengo tres ojos dos piezas dos orejas dos pechos no estoy acá me cago en la leche esto puta madre yo que está sonando así ven para caer venga 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 tira venga tira venga aquí estoy venga toma toma mamón venga tírame a otra si tienes huevo venga tírame a otra si tienes huevo vale queda otra en toda la chorla venga para que te crezca el pelo cabrón para que te crezca el pelo hijo puta vale yo creo que aquí respanea espera voy a morir no se le han caído dos vale 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 un segundo porque tengo que curarme vale y estoy ya jodido de que lanzaba el tío que lanzaba el tío hostia yo no sabía que se podía lanzar al tío a ver ponía objetos ponía objetos no ponía personas ni splinter o splinter o como se llame las mierdas estas hostia que lo he trincado espera ay que se me ha acabado el poder me voy a poner aquí abajo ah mira podemos piratear va a bajar eh vale voy a voy a piratearla un momento no a ver vamos a piratear si vale esto parece facilita no hostia 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 me han dado aquí pero bien eh vale esto no no tiene que ser otra para arriba y ahora para allá y esto que es esto que es ah vale vale interrumpen el proceso de pirateo vale vale uh hostias hostias complicadita eh complicadita no a ver venga 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 ahí listo 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 pirateada bien y vamos a ver que podemos comprar eh proyectiles tengo 116 perdigón 36 de 48 proyectiles esto me haría más falta ah mira balas perforantes esta voy a comprarla tías cuestan una pasta de cojones eh cuestan una pasta de cojones proyectiles y voy a ahorrar vale voy a ver por aquí si hay algo nada voy a revisar todo esto por aquí a ver este que tiene ah mira dolarito dolarito hostia también puedo piratear esto es que está ahí el cabrón no no puedo darle voy a darle a piratear a este a ver pirateamos bueno este tiene pinta de ser facilito eh pinta digo tiene que pinta pero vale este me da muchas muchas opciones así que vamos a ir le damos un poquito para arriba otro para arriba otro para arriba otro para acá y me faltaría uno de lado ya está listo mira va muy lentito si va muy lento vale estáis esperándome el cabrón así que voy a correr para allá porque me va a lanzar granada o sea pero aquí no es aquí me ha salido algo eh mire a ver que es esto si mueres a manos de los habitantes o si les de raptur volverás a la vida de una pieza en la última vitacámara por la que hayas pasado ah hostia que es un punto de de un punto de control pero hostia yo esto no lo he activado eh no sé cómo se activa esto hay que tener cuidado con ese de arriba vale a esto lo puedo romper como coño subo ahí arriba vale vamos a intentar darle otra vez con el poder este a ver si es que ya ya he matado a tres puede ser si ha jurado no hacer daño pero tiene granada ¿no hijo puta? petardazo es que respanean 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 no 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 bueno vale voy a irme de aquí eh voy a irme de aquí porque no veo ninguna salida así que lo que haré será dar la vuelta por aquí a ver si encuentro algo pero no es que no hay nada no hay nada que yo vea eh porque como siga así me voy a gastar toda la munición eh quizás puedo subir por aquí ¿verdad? no a ver vale coge un bote aquí vale no ¿cómo coño puedo yo? ah ya sé ya sé ya sé lo que tengo que hacer ya sé ya sé ya sé eh gilipollas estoy aquí mongolo y yo a ver y yo que pero ya tiene que disparar en serio coño ya ahí va toma por culo jeje te pensabas vale vale venga ya está listo voy a por ti mamón voy a por ti hoy he almorzado con la diosa Steinman dijo he venido a liberarte de la tiranía de la banalidad he venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza le pregunté ¿qué quieres decir diosa? si me diría querido Steinman ya va siendo hora de que hagamos algo coñas ah y la hostia que casi me mata es de casi casi me matábamos puta me está disparando vale vamos a recargar la pistola esta vale aquí tengo un punto más coño déjame salir vale ya lo he visto vale joder macho vaya vaya vamos vamos a cambiar a mierda no tengo más bala estoy jodidísimo jodidísimo el tónico de escala estática te convierte en una bombina a tesla ambulante que electrocuta a cualquiera lo bastante estúpido como para golpearte siéntete a salvo con descarga estática en sus mejores tiendas vale tarta rellena está bien ¿qué coño es esto? que coño es esto peringa debe vale voy a recargar esta voy a coger esta y esto perdigón vale cogemos y otro botiquín vale tiene que estar aquí metido el mamón este joder macho espérate que todavía no he entrado me tengo que ir para allá a toda leche ese es el simbolito el rojo vale corre 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 vale ahora pirateamos pirateamos venga pues si voy a tener que dar toda la jodida vuelta de momento este para acá vale voy a tener otra vez que para acá ahora tengo que bajar ¿no? tengo que bajar con este damos a este otra vez bajamos tenemos que girar un poquito giramos otro poquito mierda no me he equivocado me he equivocado este hombre ahí va ahora sí ahora este para acá y ahora uno para abajo ¿no? otra vez ahí va listo vale ya eres mío que inga debe no puedo coger más perdigones a ver este que tiene nada vendas cogemos vendas estamos ya al máximo caja fuerte piratear esto va a estar más complicado las cajas fuertes son una mierda para piratear pero bueno se me acaba el tiempo no 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 es este es para acá es para acá ¿qué? ¿qué putada? ¿qué putada me ha hecho? ¿qué putada más grande me ha hecho? era para acá hijo de la gran puta ¿qué putada más grande me ha hecho? me ha dejado me ha dejado en la mierda ¿eh? pero en la mierda que me ha dejado me ha quitado casi toda la vida no, no voy a coger otra otra venda ¿eh? a ver ¿por aquí no hay más vendas ¿o qué? ¡haz de puta! tío me ha dejado en la mierda esto que coño ¿eh? vale he cogido todas las vendas vale ahora me voy a asegurar vale vale a ver necesito necesito vale ¿otro para acá? vale bajamos y ahora necesito uno para allá ¿no? la toma por culo tía como me la han liado en un momento ¿eh? como me la han liado vale bien venga seguimos como me la han liado tío vale esa otra puerta para aquí ni nada hay que asegurarse de que no haya nada escondido ¿eh? hay que piratearlo también ¿no? vale pirateamos venga vamos vamos yo creo que con todas las piezas que hay aquí ya es suficiente ¿no? yo creo que sí que ya con esto me debería dar para todo lo que voy a hacer ya directamente es subir todo lo que pueda es que de hecho tiene que haber piezas para subirlo todo ¿vale? o sea tampoco vale ya está todo completo este está muy bien porque este no no mira el hijoputa mira el hijoputa no desde aquí la bala se desdía mucho estos son bastante lentos ¿vale? ah vale no puedo darle tampoco tía por gao tío no jodas en serio ay ostia la puta pobrecita la tía está llevándose una ostia tremenda encima por culo cabrón coño este tío que pasa tío es duro el cabrón tío me está dejando a ver la pistola la pistola coño no la pistola ahí va es que ahí va coño logro desblocado doctor steinman derrotado llave vale vale registra los contenedores en busca de botín supongo que será un consejo en general vale no creo que me hayan dado el consejo de buscar en en los en los bidones o en los almacenes y demás aquí no creo que me haya salido el mensaje de investigar aquí ya la tiene menudo menudo colgado vamos menudo colgado ahora yo tengo que ir para abajo no vale creo que la forma más fácil de matar al tío este que tenía mucha vida y era muy duro era con las bombonas estas porque de hecho he disparado a una ha salido fuego y al dispararle otra vez ha explotado y ha tuneado al doctor steinman pero claro yo soy así y yo gasto balas porque yo lo valgo ya está vale aquí tenemos para curar vamos a pirate vamos a piratear vale ahora tengo que salir para aquí ya es complicado este con la no me estoy me estoy me estoy me estoy me estoy me estoy ahora me estaba acojonando un poco porque digo ostias esto va avanzando y no tengo ninguna pieza y me estaba acojonando ahí ya está no sé yo si cuantas cuanto más módulos de esto cuantas más máquinas tenga pirateadas me quitará más vida si yo fracaso vale porque yo he fracasado en otras máquinas y no me ha quitado tanta vida como como en la anterior o sea en la penúltima que he pirateado es que me ha quitado un montón caja fuerte vamos a ver joder de momento vamos a ir bajando esto para que vaya haciendo tiempo y yo pueda yo pueda aquí poner no esto para acá esto para acá esto para acá y ahora tiene que haber otra para acá digo yo ah vale pero claro piezas tiene que haber porque si no hay piezas suficientes pues apague vámonos piezas tiene que haber a ver que hay por aquí joder tres botiquines lo que más tengo coño estoy deseando que me vamos que me inflen a hostia para poder gastar botiquines pero si este mismo camino lo he cogido yo por donde hay que tirar por aquí no creo ¿no? ah vale marca para allá ahora tengo que ir por aquí vale ya para donde flechita dime flechita no me gusta nada joder me ha avisado que un splicer un splicer no se como se pronuncia esto está intentando curarse en una no se que de salud en un terminal de salud me da igual porque el terminal de salud creo que lo he pirateado y si yo lo pirateo y el se intenta curar le pega el calambrazo a los huevos vale y le quita vida aparte de eso amo tengo munición ahora yo tengo que ir ya lo cogeré ya lo cogeré pero aquí no ¿qué ha sido eso? hostias hostias yo no sé qué ha pasado pero cualquier tío o criatura que haya podido reventar a este de una hostia yo no me voy a meter con él voy a ver qué ha pasado de refiro mira ahí están las butas y nada cabrona ven para acá un niña que te van a dar tras tras en el culete no 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 te acercas a ella o tú serás el próximo a recibir un disparo tranquila doctora tan solo busca una pizca de Adam lo justo para tirar no permitiré que haga daño a mis pequeñas no pasa nada chico no es una niña ya no la doctora Tenenbaum ya se encargó de eso por favor no le hagas daño el que tienes cazón sí bonito sermón del monstruo que para empezar creó esas criaturas cogió a pobres niñas escucha chaval no sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum espera hay otro modo usa esto libéralas de tu tormento ah equilicua equilicua muchacho vale ahora si tiene sentido esto puedo opciones de asignar controles vale personalizar teclas aquí en varios había cosechar Little Sister rescatar Little Sister H y L vale voy a ponerme bueno voy a cambiarme las teclas eso de momento voy a cambiarme las teclas porque estoy viendo que como en varios en varios sí cosechar y rescatar es la letra H y L están es en la misma fila que la F vale y yo todavía no sé eh o sea no sé calcular muy bien la distancia me equivoco muchas veces las teclas vale ya sé que la F la que está al lado de la B pero con las prisas y con los nervios puedo darle sin querer hasta al Enter por así decirlo vamos así que vamos a ver eh el curarme el primero auxilio voy a poner el 7 vale el 7 cosechar Little Sister a ver cosechar parece que que eres un pederaza no sé rescatar es más heroico pero cosechar hermana pequeña hostias un poquito pederasta ¿no? digo yo vamos a ver vamos a ponerlo en el 8 coño ahí va que no le he dado y este en el 9 porque así con el tacto del dedo con el tacto del dedo gordo ¿vale? que tengo en el ratón puedo más o menos ya saber ¿cuál estoy dando? ahora lo importante es acordarme a ver esto lo primero es cosechar y rescatar ¿no? si quieres rescatar a Little Sister o cosechar ah vale muchacho vale si la cosechas obtendrás obtendrás el máximo de Adam para invertir en plásmidos pero no se sobrevivirá al proceso si la rescatas obtendrás menos Adam pero Tenenbaum ha prometido compensártelo gran dilema gran dilema vamos a vamos a hacer una cosa muy sencilla esta vale a esta Little Sister supongo que todas tendrán la misma apariencia ¿vale? no habrán yo sé que hay muchas Little Sister ¿vale? porque es evidente es lógico se deduce que hay muchas Little Sister por el juego pero también sé que todas tienen la misma apariencia pues bien Little Sister que me ataque la infla plomo la infla plomo ¿vale? y después bueno que me ataque o que me haga o que yo vea que está haciendo el mal esta se va a librar esta se va a librar por ahora pero las otras como yo vea que se portan mal un Mafuban le hago un Mafuban de este como en Goku un Mafuban y para la cazuela venga puede estar la viada a ver voy a rescatarla venga vamos a ver ¿cuál era? ¿era el 9 o el 8? ¿me te van a acostumbrar todavía? asignar controles personalizar teclas si plus varios no vale el 9 es rescatar vale perfecto pues nada vamos a rescatarla venga rescatar ah mira me lo ponen aquí esto es gilipollas esto es gilipollas rescatamos venga en el nombre de Cristo sal de ahí hija puta demonio mamón sal de este cuerpo y la cara de penita que pone gracias señor gracias hija puta si se te ha cambiado la cara pero sigue con sigue con la voz de demonio hija puta vamos a ver no me dejas bugueado hija puta hoy yo me dejas bugueado eso que era una niña un mono es un mono vamos si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras no dejes de coger un nuevo plasmido o dos si no salen demasiado caros claro vale otra cosa invierte adan en nuevos poderes vale pues se acabó la misericordia las niñas a tomar por culo todas cosechadas todas ya ya se la han jugado mucho y es lo que hay la han cagado mucho así que nada a cosechar comprar mejora a ver mejora de ebe enfurecer casco blindado vale enlace los botiquines también te dan ebe te tiro vale y lo que yo no sé es vale bueno esto me lo voy a guardar ahora lo que yo no sé es si puedo comprar más espacio vale oye hay munición pero ¿para qué me he dejado yo algo? no no vale supongo que tendría que ir por allí pero vamos a registrar un poquito esto para ver si hay algo mierda espera no gorila no tiene nada encima me podría haber dejado dinerito ¿no? es su primo dame dinero no a veces nada 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 pues nada pues vamos a seguir otro botiquibar que vale toma por culo lo importante lo importante ahora es no cruzarme con ninguna torreta o cruzarme por delante de ninguna torreta mejor dicho información de raptur el fondo del océano está mojado a ver a ver si me encuentro más niñas de estas mierdas y las reviento a ver tengo que ir para allá ahora se supone que con la llave del médico puedo abrir alguna ay que me va a matar hostia puta va va hijo puta coño me está reventando como coño capo de de este como coño capo del hijo puta este que no lo entiendo si corre y pega hostias vamos como que si más le da mira balas perforantes vale este va a ser joder la que me ha dado el hijo puta perdigón eléctrico cero o sea como revienta el hijo de puta eh como revienta el hijo de puta yo creo que lo lo suyo es no me puedo subir aquí aquí he visto yo algo brillar ¿no? otra bendita vale tengo que encontrar una máquina de curas eh máquinas de cura que ruido que ruido más raro tío esta va a pillar o yo voy a pillar uno de los dos va a pillar vale está en otra para aquí tendría que haber una de cura digo yo ¿no? pero aquí había algo aquí no había nada lo cogí todo estoy revisando cada centímetro porque ahora es cuando me van a hacer falta las vendas ahora me van a hacer falta las vendas bueno voy para arriba ya yo creo que lo suyo es esquivarlo pero joder es que tiene mucha vida es muy duro el cabrón voy a poner por donde tengo que tirar aquí ¿no? coño me estoy haciendo un lío me cago en la leche puta ve la flecha ahora ya ahora aquí está la escalera vale vale aquí una de estos de curas vale me curo tiene que aparecer por aquí el cabrón este ¿no? ¿qué coño es? ah vale ¿dónde está? no 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 quiero enfrentarme a ahí está ahí está jodete ah que te hubieron matado toma jodete hijo puta tú muerto cabrón cosechar jodete perra taco budul taco budul ahí venga hostias bicho más feo uno quemado de Adam uno quemado de Adam que hostias quemado ¿cuánto era? ciento 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 ochenta creo que no tienen nada que esperar a la sociedad solo más bocas que alimentar cállate hostias a este sí me ha dado tías cuánto me ha dado perfecto perfecto así me voy a poder comprar cositas guapas recargamos vale tampoco es tan tan difícil de matar tampoco es tan difícil se le enchufa un cargador vale se le coge la toma corriente a ver cuando cuando coge para adelante corriendo no hay que esquivarlo lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de que no te coja la descarga eléctrica así que vamos para allá vamos por aquí y una vez que pasemos esto lo dejamos para otro día porque tú sí que estás enfermo cabrón oh puta ¿qué? aquí ya he estado yo limpien el pasillo dos comprado objetos y voy a comprar a ver balas perforantes voy a comprar porque estoy jodidísimo perdigones tengo 7 vale ya he comprado pistola pita cámara vale puta madre puta madre muerte saca mamón ya puta acribillado venga me has dado una granada pero yo te he dado la del tigre y medio venga mierda ya tío ¿por qué no me dan granadas a mí? ¿por qué todas las granadas las tienen los colgados estos y a mí no me dan granadas? ¿por aquí trae algo? pues nada aquí hay esto que es un generador acceso denegado a ver no pero esto no me sale ah yo tengo que ir para allá vale pero supongo que con la llave que yo tengo a ver aquí que ha aparecido me ha aparecido ver algo aquí pero bueno con la llave supongo que muy bien aunque soy un máquina vale money money a ver para aquí a ver ¿qué coño es? que me he cagado que me he cagado completamente a ver bueno ya me ha pasado el susto es que estaba intentando coger una captura de pantalla para la miniatura pero soy tan inteligente de que todavía no he cambiado los controles y cuando le he dado al F8 digo ya está me ha pasado a una partida anterior yo le iba a tener otra vez que hacer de nuevo pero no partida guardada está muy bien así que lo vamos a dejar por aquí primer enfrentamiento con el gorila con el Big Daddy o no sé cómo se llama Big Daddy dos enfrentamientos con dos mini japutas vale con dos Little Sister que la verdad es que mira si tengo que elegir entre salvarlas y y no tener suficiente poder para enfrentarme al resto de enemigos o cosecharlas aunque ellas hayan sido víctimas de una operación o lo que sea son muy japutas las tías son muy que nombre que no que que en el primer vídeo se veía como le estaba pegando de hostias a cuchillazos a un cadáver ¿no? que son pura maldad y encima me voy a fiar o sea yo voy a confiar en una doctora o en una científica que ha convertido a niñas pequeñas en monstruos no no me voy a fiar evidentemente o sea yo no voy a confiar voy a a sobrevivir así que nada si os ha gustado el vídeo dadle like vale lo agradecería un montón escribid comentarios que eso también se agradece compartid el vídeo suscribidos si todavía no estáis suscritos y bueno no hay más que decir nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme ya no me salí las palabras por seguirme y hasta la próxima